Vamos a arrancar como lo hacemos habitualmente con esta columna editorial para que sepa qué es lo que pienso con la mayor honestidad intelectual posible. Mire, hoy está más claro que nunca, Cristina es Maduro, o Maduro es Cristina, como usted prefiera. Después de las elecciones, nadie podrá alegar que fue engañado por los chupamedias que dicen que ella cambió y que ahora es dialoguista, que ahora es republicana. Incluso el propio Juan Grabois llegó a decir que Cristina maduró, ¿no se acuerda? Yo creo que cambió y que mejoró y que maduró como todas las personas que atraviesan situaciones distintas, difíciles, después de ocho años de experiencia. Bueno, maduró como todas. Yo en realidad digo que le pifió por un acento, ¿no? Cristina no maduró, Cristina es Maduro. Y la prueba ocurrió hoy, hoy en los incidentes, un grupo yo diría entre los más violentos que hay en la Argentina, ahí lo podemos ver, a Juan Grabois, el que decía que Cristina maduró. Hay que ver si maduraron sus amigos porque estaba con quebracho. Creo que no fue a la marcha, pero también convocó a Luis de Lía. Ahí está Juan Grabois enfrentando, provocando a la policía, apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro y rechazando este trabajo internacional que están haciendo distintos países. Insisto, por más que se disfrace de cordero patagónico, Cristina sigue siendo un lobo feroz. O mejor dicho, una loba feroz. Quiso instalar el chavismo en Argentina y la mayoría de los ciudadanos se lo impidió con sus votos. Pero Cristina no se rinde. Ella quiere volver por todo. Quiere reformar la Constitución y colonizar definitivamente a la justicia para expropiar a los medios de comunicación y para gobernar con mano dura y autoritarismo. Eso se llama chavismo kirchnerista. Por eso le digo que Cristina es maduro. Y a las pruebas me remito. El bloque de diputados que responde a Cristina emitió un comunicado que respalda al dictador Nicolás Maduro y denunció que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano. Allí lo estamos viendo en la pantalla. El bloque del Frente para la Victoria PJ repudia el intento de golpe en Venezuela e insta a la solución pacífica y democrática. Este es el bloque que preside Agustín Rossi. El bloque que preside Agustín Rossi del kirchnerismo más puro. Además, Andrés Larroque, alias El Cuervo, que es el comandante de la Cámpora, uno de los comandantes integrantes de su Estado Mayor, dijo lo mismo con todas las letras. Y esa postura lo dejó al cristianismo absolutamente aislado. Solamente fue compartido por la izquierda más radicalizada, que con viento a favor suele sacar alrededor del 4% de los votos en las elecciones nacionales. El resto de los sectores políticos, incluido el peronismo federal de Sergio Maza, de Juan Manuel Urtubey, de Miguel Ángel Pichetto, fueron muy explícitos, muy explícitos en repudiar la ilegalidad represiva de la tiranía chavista. Hasta el propio Miguel Ángel Pichetto dijo que se trataba de una feroz tiranía y que era una de las grandes diferencias que tenían con Cristina porque Cristina simpatizaba con Nicolás Maduro. Yo creo que más que simpatiza, insisto con el título, Cristina es Maduro. Porque solo Cristina y su tropa apoyaron a Maduro. Los K quedaron del lado de los países más jurásicos y autoritarios de la región, como la Nicaragua de Daniel Ortega, la Cuba de los Castro, que más allá de la muerte de Fidel, y además por gobiernos muy cuestionados por la mano dura, con la disidencia y la falta de libertades individuales, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China. Hasta los grupos terroristas de Hezbollah y jamás apoyaron a Maduro. ¿No me cree? Simón Bolívar, usulanle Chávez y a Maduro y todo el ahrar en América Latina y en el mundo. ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Yo juro con Maduro. Ahí estábamos viendo, ¿no? Preocupante, ¿no? A la hora de la verdad, cuando hay que elegir, Cristina mostró su verdadero pensamiento. Quedó del lado de la violación de los derechos humanos con presos políticos, de la censura feroz a los medios de comunicación, de la miseria con ausencia de comida y medicamentos, de una inflación estratosférica, de una corrupción descontrolada y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene un títere que está podrido y que se cae de Maduro. Bueno, muy bien. Tenemos que seguir fortaleciendo y ampliando las capacidades. Adelante, con fuerza. Ahí está Maduro haciendo ostentación de la cuestión militar, ¿no? Ahí está revistando las tropas, poniéndose al frente. Pero lo más complicado no solamente es ese ejército y esas fuerzas armadas que lo sostienen a Maduro, sino lo más complicado son los grupos parapoliciales que andan por las calles asesinando opositores. Yo les decía que Cristina es Maduro porque Luis de Lía salió con los tapones de punta, por supuesto, a aplaudir a Maduro. Les recuerdo que hace un tiempo les recomendó a Nicolás Maduro que fusilara a los opositores, que no cometiera el mismo error que cometió Perón en su momento cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora. Hay que tener odio, ¿eh? Hay que tener odio en las venas para pedir fusilamientos de los que piensan distinto. No se puede creer. Ocurrió en la televisión argentina. Usted lo puede ver ahora. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil pu**a. Bueno, más allá del PIB censurador, queda clarito lo que está diciendo, ¿no? Hay que censurarlo, ¿no? Hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo y es un hijo de tal por cual. De todos modos, Maduro le está haciendo caso a Luis de Lía porque con su represión está sembrando de asesinatos y de sangre en las calles de Venezuela y además porque la suma de muertos por la represión y los grupos de choque para policiales que reportan al régimen es estremecedora. La Conferencia Episcopal de Venezuela a contramano del silencio y la ambigüedad del Papa Francisco denunció que Maduro busca perpetuarse en su mandato en forma ilegal e ilegítima e inmoral. Las parroquias registran la pobreza extrema que se transformó en hambruna, se transformó en tragedia humanitaria y en una fachada de economía que este año va a tener una inflación real del 1.700.000%, ¿escuchó bien? Y que va a trepar a los 10.000.000% en este año. Sí, escuchó bien. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo la Conferencia Episcopal, qué posición tuvo el Papa en estas últimas horas y cuál es el rol que está jugando Francisco en todo el conflicto que se está desarrollando puertas adentro de Venezuela. Lo que no creemos es que se busque una salida violenta, que no sea una imposición sin más para que se dé un régimen de facto. Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino, del pueblo brasilero. Por favor, ayúdanos. Yo, primo del viaje, sapebo que arribaba con el plico diplomático una letra de Maduro. Si faccia, prendíamos el último paso, una mediazione, si vogliono la voluntad de a Medú y la parte. Bueno, dice que como en toda la diplomacia, para tener una gestión de mediación, como ocurrió en su momento, se acuerdan ustedes, con el Cardenal Zamoré en el conflicto argentino-chileno, es necesario que las dos partes pidan la mediación del Papa Francisco. Hasta ahora, el único que lo ha hecho ha sido Nicolás Maduro. Veremos cómo evoluciona, pero ustedes veían el rechazo absoluto y la persecución que sufre la Iglesia, la conferencia prescopal en la propia Venezuela, con una posición muy distinta del Papa Francisco. Incluso la propia actriz venezolana, Catherine Fulop, que durante mucho tiempo ha manifestado su rechazo al chavismo y que ha tratado de exponer su pensamiento siempre, subió a Instagram una pequeña historieta, una pequeña caricatura del Papa Francisco bastante dudosa, bastante dura, diciendo, temo por un posible derramamiento de sangre en Venezuela, y obviamente ustedes lo están viendo, a las fuerzas armadas venezolanas del chavismo asesinando gente con el Papa mirando para otro lado o no queriendo ver con eso. La verdad que el chavismo dejó el país sin moneda y un sueldo, alcanza un sueldo mínimo, alcanza para comprar apenas una gaseosa y un pedazo de pan. Es una tiranía feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. En lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres que se escapan de Venezuela como pueden. Ahí estamos viendo la pobreza y ese verdadero éxodo venezolano. Hay más de 3 millones de venezolanos que huyeron. Las Naciones Unidas estiman que durante este año esa cifra escalofriante va a escalar a 5.400.000 personas que se van a exiliar y a refugiar en esos países. ¿Escuchó esas cifras? ¿Escuchó esas cifras? Miles y miles de venezolanos están luchando en la calle para restablecer la democracia plena y este año van a llegar a casi 5 millones y medio de ciudadanos que se van a escapar de ese drama social y político. Me da ganas de decir es para Roger Water que lo mira por TV. ¿Qué se cree que son tontos los 5 millones de venezolanos que se van de Venezuela? ¿Se van porque está bárbaro Venezuela o están padeciendo persecución, hambre, miseria, censura, violencia, asesinatos? Y los Kirchner y los representantes de la degradación del marxismo que gobierna Nicaragua y Cuba insisten en que es Donald Trump y el imperio el que impulsa a Juan Guaidó como presidente. Supongamos que sea más o menos cierto. ¿Y a los millones de personas en las calles? ¿Y a los millones de personas que se van de su tierra con lo que significa el desarraigo? ¿Quién los manipula? ¿Se van porque Trump le dice que se vayan de Venezuela? ¿Pelían en las calles por orden de Trump? ¿O porque ya no aguanta más el peor gobierno de la historia venezolana? Hay que ver las calles de Caracas, ¿eh? Patrulladas por tanques, por camiones militares igual que el modelo cubano que lo inspira. De hecho, hay muchísimos militares presos y torturados por oponerse a Maduro. Ahí lo estamos viendo, la represión en las calles. Las Fuerzas Armadas, además, están sembradas de oficiales de inteligencia cubanos. Hoy ya fallecieron. Pero está claro históricamente que Hugo Chávez fue el heredero de Fidel Castro. Y Cristina apoya eso. Es la verdad. Por más que ahora lo quiera disimular con su silencio táctico, con su silencio engañoso. No ha dicho esta voz que es mía, no ha hablado Cristina. Han hablado, por supuesto, lo que decíamos recién. La Cámpora, el bloque del Frente para la Victoria, Ebe de Bonafini, Luis de Lía. Pero Cristina no ha dicho ni una palabra. ¿Qué es pensar a Maduro del silencio de Cristina? Si no habla es porque tiene miedo de perjudicarse apoyando a Maduro. Y si se perjudica es porque hay una gran parte de la sociedad argentina que comprende que se trata de una dictadura. Insisto, Cristina apoya eso. Y quiere volver a ser presidenta para reflejarse en esos espejos. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Maduro tiene el apoyo de Irán y también de Diego Maradona, que en su momento le regaló un reloj valuado en 60.000 dólares a Nicolás Maduro. Ni él mismo lo podía creer. Mi reloj. Llegó la hora. Un reloj. Falta el baile, ¿no? Falta el baile de Diego. Ahí viene, ahí viene. Patético, ¿no es cierto? Hoy Diego dice que los traidores y el imperialismo son los que quieren gobernar Venezuela. De hecho, cuando los K estuvieron en el poder, las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y, por supuesto, sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo. Es un régimen típico del pasado estalinista, donde está prohibido pensar distinto. O, mejor dicho, está prohibido pensar directamente. Es bueno que los argentinos nos miremos en el resultado de Venezuela, ¿eh? Porque hacia allí nos quisieron llevar, e insisto, aún nos quieren llevar Cristina y su banda de ladrones. Nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos. Préstamo de dinero a tasas del 15%, que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro. La valija de dólares sucios de Antonini Wilson, que llegó para la campaña de Cristina. Los negociados de Julio de Abido con el tema petrolero y los barcos, que nadie sabe cuánto fueron, cuánto nos costaron. Y las coimas que hubo que pagar por la maquinaria agrícola. ¿Se acuerda de la embajada paralela? Ahí está Cristina, ahí está Maduro, haciendo, poniendo los dedos en vez, con la vez de la victoria. ¿Se acuerda de esos negociados? De esos negociados corruptos. Lo encabezó aquella embajada paralela, Claudio Guberti. Y hoy está arrepentido. Y fue en su momento eyectado del gobierno de Kirchner porque había dejado los dedos pegados por todos lados. Ahí lo vemos, a Chávez con Claudio Guberti. Y porque lo primero que hizo cuando llegó en el avión con Antonini fue llamar a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar. Los próceres de la patria grande. Pero a nadie que conoce más o menos información detallada de las corrupciones colosales que han hecho Néstor y Chávez parece que van rumbo a convertirse en el gordo valor y la garza sosa. No los patriotas de la patria grande. Los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y venezolanos más pobres. Guberti confesó ante la justicia que en una operación trucha realizada con bonos de la deuda argentina en el 2007, escuche bien, Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno. 25 millones de dólares cada uno. Está en la tapa de los diarios. Está en los titulares de los diarios. Ahí lo podemos ver. Y que además la parte que le correspondía al presidente argentino llegó al país en billetes verdes, en aviones especialmente fletados. Y como si esto fuera poco, entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata en el más amplio sentido de la palabra plata con Irán. Los matones del chavismo acostumbran a entrar al Congreso a palazos limpios contra los diputados opositores y con capuchas para cubrir sus rostros. Llenaron de sangre y de vergüenza el recinto sagrado donde se votan las leyes. Millones de venezolanos esparcidos por el mundo denuncian el asesinato de la libertad, de la república y de la justicia en su país. La rebeldía pacífica siempre sana. Nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno. Hay que ponerse de pie y no dejarse arrodillar por los autoritarios para construir un país para todos, para repudiar a los salvajes antidemocráticos y ladrones tanto en Venezuela como en la Argentina. Para vivir en paz, para la libertad, para que no haya ningún maduro y para que Cristina lo sepa. Le doy mi palabra.